Estamos haciendo entrega de este salón que es como el comedor de los niños, los niños no tenían un comedor sino que tenían que comer en los mismos salones, de igual manera también estuvimos en Cerresuela entregando un aula grande donde se van a tener párvulos de dos años con un enfoque en aprendizaje de la música. Estos recursos son del COMPES, COMPES para primera infancia. El señor alcalde solicita que la inversión de ese COMPES se haga en los comedores comunitarios tanto de la popa como de Cerresuela, quienes carecían de un comedor. Esto se tramitó en la mesa técnica de primera infancia, ahí se hizo la solicitud, la cual fue aprobada por el COMPES, el Consejo de Política Social y de allí nace esta idea que el señor alcalde postuló. Ya se ha decidido, con la Secretaría de Infraestructura se hicieron todas las cuestiones para lograr lo que se está entregando hoy en día. Es un proyecto muy importante debido a que hay un hacinamiento total. Esto nos permite ampliar la cobertura para que los niños tengan un espacio adecuado para ingerir sus alimentos y que anteriormente lo estaban haciendo dentro de las aulas. Le agradezco a los de la primera infancia, que fueron los que primero vinieron a ver cómo es la necesidad y el señor alcalde porque en realidad fue la persona que nos ayudó para el aval y todo eso ya, entonces también porque es una persona que tiene un corazón muy humanitario y que piensa mucho en la niñez. 400 niños que se ven beneficiados con estas obras de infraestructura y del parque. Esperamos seguir pues obviamente contribuyendo a las necesidades efectivas que nos han planteado también los mismos educadores de estos centros y trabajar por la infancia y la adolescencia. ¡Gracias!